Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti en que tus enemigos te acercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta imagen tan fuerte del Evangelio es tal vez un mensaje sumamente alentador, más allá de que parece extraño que yo diga esto. En definitiva, y ya culminando este año litúrgico, a un par de semanas de comenzar el tiempo de Adviento, la liturgia nos invita a encontrarnos con este tipo de textos, un tanto apocalípticos, suenan más a un cuento de terror, pero que en definitiva tienen un mensaje cargado de esperanza. Lo que Jesús dice en este Evangelio de Lucas, contemplando la ciudad, es que tú te vas a destruir porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. No hay nada nuevo acá. Acá claramente, si nosotros corremos la ciudad de Jerusalén y ponemos nuestra vida, sabemos que si no aprovechamos la presencia de Dios en nuestra vida, sí, nuestro camino es un camino de destrucción. No porque nos hagamos daño, sino porque el cristiano sabe que cuanto más cerca de Dios, más sentido tiene su vida, cuanto más lejos, está como más mendigando algo que le dé justamente el sentido que no lo encuentra porque se ha alejado de Dios. Y vaya si habrá gente que siente ese vacío tan grande en su propia vida porque no le da lugar a que Jesús habite en el corazón. Él siempre está dispuesto, pero siempre va a estar esperando que nosotros abramos la puerta de nuestra propia ciudad, de nuestro propio corazón. Por eso tener a Dios con nosotros es la garantía de que a pesar de las dificultades, a pesar de las cruces que debemos cargar, siempre vamos a ir por el mejor camino. Todo dolor, toda dificultad es pasajera si nos apoyamos en Él. ¿Por qué? Porque siempre en perspectiva nuestra, en perspectiva cristiana, lo mejor está por venir. Confiemos plenamente en Él, que nuestra ciudad, que nuestra vida tenga ese lugar para que Dios habite y se sienta cómodo en ella de forma tal de que pueda moverse, pueda actuar y siempre esté dispuesto, porque Él así lo quiere, a llevarnos por los mejores lugares. La confianza y la fe significa esto, abandonarnos en Él y que sea Él el que dirija nuestra vida. Que así sea. Sí, sí. Sí, sí.